Hola a todos. Yo soy Guillermo Octavo Hernández Ignacio Raúl III, y estoy aquí con en vivo. A causa del éxito de nuestra primera entrevista, hemos invitado a otro de sus hombres más favoritos de mala publicidad. Esta noche yo entrevistaré a una persona que ha sido muy popular en los meses recientes. Él estaba el maestro de los dieciocho hoyos de gol, y ahora está el maestro de mujeres, con dieciocho chicas, damas y caballeros, lo único, Tigro Bosque. Quiero estar muy cerca. ¿Quieres pelearse? Sí. Ahora, ¿lo puedes? ¿Lo puedes? ¡Lucha! ¡Lucha! ¿Qué puedo hacer? Gracias, gracias. Es un honor estar aquí contigo en un programa más popular que unas telenovelas de esta área, como Diabos y Santos. Ah, pues, no sé si es verdad, pero gracias por el complemento. Entonces, tengo algunas preguntas para ti. ¿Qué estabas haciendo durante el torneo de EEUU? ¿Qué pensaba de la potencial de Rory McIlroy? Muchas personas están comparándolo a tú durante tu juventud. Pues primero, Nadia es mejor que el tigre. Rory tiene talento, pero Tino tiene mucha suerte también. Bueno, una respuesta fuerte. ¿Y el torneo de EEUU? Puedo ver. Primero, fui al cine para conocer más chicas. Después, fui a un concurso de NASCAR para conocer más chicas. Luego, fui a McDonald's para conocer mujeres. Y por fin, fui a la Universidad de Street Friar para montar las cobellas. Ah, qué bueno. Para nosotros. Sí. Ah, sí, sí. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Con cuántas chicas había pasado la noche antes de que se divorciara de su esposa? Yo para contar. Uno, dos, cinco, siete. No, no sé. Bueno, señor, pero yo conozco a una persona que puede ayudarle a recordar los datos. Su ex esposa. Buenas noches, mujer Diego. Buenas, buenas noches. Hasta que tú llegaste. Ay, no sé. No sé peleas. Es malo para sus hijos. Otra pregunta, señor Bosque. Usted dijo que nadie es mejor que el tigre. Parece que su rango ha bajado de uno a diecisiete. ¿Piensa que el divorcio con su esposa ha tenido algo que ver con su depresión de gol? Claro que sí. Ah, sí? Claro que sí. Sin yo no puedo hacer nada. Ah, sí. Hay un hoyo grande en mi vida ahora, y mi corazón está vacío sin ella. Pero, más importante, perdí setecientos y cincuenta millones por el divorcio. Siempre estoy pensando en ese dinero cuando estoy jugando a gol. ¿Qué? ¿En serio? Si supieras que fueras un burro antes, yo nunca me habría casado contigo. Entonces, ¿has perdido sus habilidades? ¿Piensa que regresará al deporte, señor, o se jubilará? Por supuesto, regresaré. Mira mi forma. Por favor. Uh-huh. Hold on. No puedo recordar. Okay, hold on. Bueno, yo no soy experto, pero estoy seguro que vas a matar a alguien. Si, su forma es así. Basta, tengo mis propias cosas para hacer. Lugares para estar, chicas para conocer, el tigre. El tigre necesita casar. La única cosa que necesitas hacer hoy es ir al hospital. Y regresemos a los antifitriones. Gracias.